Así de tristes con el pico hacia abajo están las ventas de pollo en el mercado jauregui y es que no va nada bien en la víspera de la navidad, no se paran ni las moscas como dice el dicho popular, los vendedores piensan que la situación económica es la probable causa de las bajas ventas del plumífero. Nos pintó mal desde las vísperas de la Santísima Virgen que siempre vendemos bastante, bastante, pero ahora sí nos fue como en feria porque no acabamos el pollo, no se vendió como otros años. Estamos tristes porque no hay ventas, ahora sí estamos con poquito pollo y no se termina. Hace un año las cosas eran mucho mejor para quienes se dedican a la venta del emplumado, pero ahora hasta el precio de la carne de pollo subió unos pesitos. Sí se incrementó, como cuatro pesos por kilo, sí joven. ¿Y para año nuevo? Esperemos que ya no suba más porque al ver las ventas que no desarrolla, pues yo pienso que ya no lo van a incrementar, creo yo. Guacales, pechugas, muslos y mollejas no salen a la venta como se esperaba, pero los vendedores no pierden la ilusión. Que las ventas repunten para Nochebuena, donde el pollo suele no faltar, en la mesa navideña. Hugo Garizurieta, más noticias. Hugo Garizurieta, más noticias. Gracias por ver el video